Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas, rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí.